Hoy vamos a presenciar el inicio de una nueva etapa para cada uno de nuestros estudiantes, porque ellos han sido seleccionados por tener un logro destacado, por tener características de un líder. ¿Juráis por Dios, por la patria y por nuestro Colegio CIMA cumplir fielmente con las funciones de veridad general que se le han encomendado? ¡Sí, juro! Decirles que Dios, la patria y nuestro Colegio CIMA os premien, de lo contrario, os lo demanden. ¡Brigadieres, juráis por Dios, por la patria y por nuestro Colegio CIMA cumplir fielmente con las funciones que se les han encomendado! ¡Sí, juro! Si así lo hicieres, que Dios, la patria y nuestro Colegio CIMA os premien, de lo contrario, os lo demanden. ¡Brigadieres, atención! ¡Brigadieres, atención! ¿Juráis por Dios, por la patria y por nuestro Colegio CIMA cumplir fielmente con las funciones que se les han encomendado? ¡Sí, juro! ¡Brigadieres, atención! ¡Brigadieres, atención! Ustedes son los nuevos líderes que se han escogido para poder mantener el orden y la disciplina en nuestras aulas. Porque un líder busca las fortalezas de su equipo, no las debilidades, los incentiva a mejorar. Trabajaremos como un equipo, como una familia, para así seguir llevando con integridad el gran nombre de nuestra institución.